Belén, campana de Belén, que Los Ángeles y Nueva me trae. Ande, 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 y sobre campana una, atómate a la ventana. Belén, campana de Belén, que Los Ángeles y Nueva me trae. Ahora la de Ande, ande, ande. ¡Qué buena! En el portal de han entrado los, y al pobre de San Roído, los cartones, ande, ande, ande. Campana sobre y sobre la cuna, asómate a la ventana, de la luna de la cuna, Belén, campana de Belén. Había otra, ¿Cuál es otra? ¿Cuál es otra? Que yo llego su rebaño Algo se da ya La luna, la luna, la luna La luna, la luna, la luna La luna, la luna, la luna A ver, la de la Virgen Z La luna, la luna, la luna La luna, la luna, la luna Lo cabello, pora Y el peine de Pero miel Pobre adiós ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Os quiero! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!